Es como que te toque una espada de... ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo digo? ¿De una vez me toca la misma espada? Qué bien. Bueno, pero esta vez la protección es mejor. Comemos y vamos a por este. Vamos a por este. Le lanzamos bolas. ¡Se cayó! Uy, no, 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 no. Vamos a ir a por este. Vamos a ir a por este. Es muy arriesgado ir así en estas islas tan pequeñas. ¡Toma, toma, toma! ¡Cállate! ¡Cállate, pá! ¡Cállate! ¡Cállate! Sí, se murió, se murió, se murió. Ojo, este se va para abajo y yo pillo cosas aquí que me puedan servir. Vale, este se fue para...